El patinador llaneros Taúl Erreño se llevó la precea dorada en la prueba de 2.000 metros en ruta en el Campeonato Mundial de Patinaje que se realizó en Najin, China. El joven metense sigue coleccionando medallas representando al país en esta disciplina deportiva y dejando en alto el nombre de Colombia y del Meta. Primero que todo, darle gracias a Dios por este nuevo triunfo, por este nuevo logro. La verdad que es un proceso que llevamos de varios años con Diego Moreno y la verdad que siempre nos hemos propuesto metas grandes y pues gracias a Dios estos son los resultados. Sí, claro, sabemos que para llegar uno al éxito debe tener mucha disciplina, debe hacer muchos sacrificios y ante todo siempre uno debe esforzarse al máximo en cada entrenamiento. Y pues gracias a Dios eso desde muy pequeño tanto mis padres como Diego me lo han inculcado y siempre lo he aplicado en día a día. El director de Líder Meta, Hugo López, habló acerca del desempeño del patinador llanero y se refirió acerca del apoyo de esta entidad para con él. Primero felicitar a Saúl, lo que hace Saúl es una cosa grandiosa, es algo que para todo el departamento del Meta tiene que ser de gran reconocimiento, de gran felicidad. Y también reconocer a todos los que han venido formándolo, el caso del profesor Diego, el caso de la misma liga que ha hecho todo el esfuerzo para que él esté donde esté. Y personalmente y principalmente a su familia, a su señora madre que es quien de alguna manera corre y hace cosas para que su hijo pueda estar donde está. Y esperamos seguir apoyándolo como él se lo merece. Tal vez no tenemos los recursos suficientes para darle lo que él necesita y lo que se merece, pero todo lo que está a nuestro alcance lo ponemos a disposición de él. El mundialista de rutas se refirió a los distintos torneos que se vienen y el llamado de la Selección Colombia de esta modalidad deportiva para finales de este año. Bueno, pues ahorita dentro de 15 días, 20 días, tenemos el Nacional Interligas, viajaremos como Selección Meta y pues la idea es tratar de dejar el departamento en lo más alto posible. A fin de año hay un suramericano, pero pues aún no se sabe la nómina que viajará, entonces esperar a ver que esa selección la escogen por medio de resultados y de criterio técnico. Saúl Erreño espera una condecoración de Idermete y de Coldeportes por su esfuerzo y dedicación y por convertirse en el primer deportista metense en ser campeón mundial en un deporte individual. Con esta presea es la tercera medalla de oro que gana este patinador llanero, dos en el mundial del año pasado y una en esta versión del 2017 que se realizó en China.